... Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo. Acompañándolos, como siempre, con entrevistas, con móviles en vivo y con mucha información. A propósito de lo cual, vamos a hablar del clima en primera instancia. Han cesado las advertencias que había puesto o había hecho públicas el Instituto Uruguayo de Meteorología. Ayer tuvimos una jornada diluviana. Lo que llovió durante el día fue impresionante con algunos chaparrones realmente muy intensos. La temperatura subió y bajó. Creo que en el mismo día sentimos calor, después un poco de frío y después volvió la temperatura agradable. Ahora volvió el frío. Vamos a ver qué es lo que informa el Inumet a esta hora. Presenta Multióptica. Sinónimo de garantía y experiencia en la salud visual y auditiva. Multióptica. 18 de julio, Casi, Florida. Teléfono 4223-9357. Hay un aviso del Inumet en el que dice que se informa a la población que a partir del mediodía del viernes 20 de julio se esperan vientos fuertes y sostenidos para la zona costera del país amainando por la tarde del sábado 21 de julio. Se recomienda estar atento a la información provista por Inumet en el sitio web www.inumet.gov.uy. Este anuncio, insisto, por vientos fuertes y sostenidos desde este mediodía y hasta la tarde de mañana sábado. En cuanto al pronóstico, hoy tendremos una máxima de 14 grados como ustedes ven en el dibujito de viernes 20, tarde-noche. Esos, este, ese, no sé cómo llamarle, ese gráfico significa viento, estará nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas, ventoso, baja, sensaciones térmicas y los vientos de 60 kilómetros por hora o ocasionalmente superiores, u ocasionalmente superiores para la tarde-noche de este viernes. Para mañana sábado, 6 grados la mínima, 12 la máxima, nuboso, algo nuboso en la mañana con probables chaparrones costeros, ventoso también en zonas de la costa. En la tarde-noche de mañana estará claro y algo nuboso con neblinas, amainarán los vientos de 10 a 30 kilómetros por hora que soplarán del oeste al noroeste. Para el domingo, 2 grados la temperatura mínima, 15 grados la máxima, estará algo nuboso con heladas agrometeorológicas en la mañana, mientras que en la tarde-noche estará algo nuboso a nuboso con periodos de cubierto y los vientos ya serán más moderados, según pronostica el Inomet, para el este del país. Y en este viernes 20 vamos a repasar algunos títulos destacados a esta hora en Internet. Presenta termotanques Warners con tanques de cobre, 20 años de garantía. El Maldonado y Punta del Este representa y vende La Bella, instalación sin cargo, La Bella, electricidad, sanitaria, pintura, yeso y albañilería. El diario El País titula, ambos líderes están lejos de un acuerdo en referencia al senador José Mujica y al actual ministro de Economía, Danilo Astori. Duro choque entre ambos por las candidaturas para el 2019. Ya se tiran con munición fuerte, ambos, ¿no? Ayer confrontaban las declaraciones de Mujica y de Astori. Astori le parece muy mal, que es una operación política sin sentido, el hecho de que Mujica haya dicho públicamente a los medios de comunicación de que le bajaban el pulgar a la candidatura de Astori a la presidencia de la República. Astori dijo que no era necesario, que debería haberse hecho en otro ámbito y de que ventilar ese tipo de decisiones indudablemente puede afectar e incluso hipotecar la chance que todos buscan dentro del Frente Amplio, que es mantener el gobierno nacional. Desde el punto de vista de Astori, fue absolutamente inconveniente lo que hizo Mujica de, a través de los medios de comunicación y no en los ámbitos internos del Frente Amplio, haber ventilado esa bajada de pulgar a la candidatura del actual ministro de Economía. Por el lado de Mujica dice, bueno, que ayer irónicamente decía, bueno, como que las candidaturas había que elegirlas clandestinamente. Dice, ¿cuál es la forma de tirar nombres al ruedo? Yo no encuentro otra manera. En definitiva, todos pueden candidatearse. Dice, acá hay 20 personas, en referencia a los periodistas, en esta sala hay 20 personas. Bueno, todos se pueden presentar, todos se pueden candidatear. Como que no hay una cuestión de que selectiva, vos sí, vos no. Que se candidatee el que quiera y después el régimen de elección interna dentro del Frente Amplio dirimirá quiénes serán los candidatos a la presidencia de la República. Pero fuertes choques entre Mujica y Astori por esta cuestión de las candidaturas. Mientras que Yamandú Orsi dice que se baja de la carrera a la precandidatura presidencial porque quiere seguir en la intendencia de Canelones, irá por su reelección. El propio Orsi dijo, cuando asumí, yo hablaba de un plan a 10 años. En la intendencia de Canelones me gustaría culminarlo para llevar a cabo todas las obras. Un nombre fuerte que sonaba como muy bien perfilado para la elección interna del Frente Amplio. Luego la ministra de Industria Carolina Cose, que es una candidata cantada y que además aporta a la cuota femenina, a una eventual fórmula presidencial y una mujer que tiene bastante consenso dentro del Frente Amplio como para ser precandidata a la presidencia de la República. Está el caso de Ernesto Murro también, que no se resuelve bien. ¿Qué aprobación tiene dentro de la interna? Y además esa cuestión de si puede o no puede ser candidato a la presidencia de la República por una cuestión constitucional y por allí pasan los nombres de los candidatos del Frente Amplio que están en danza en medio de este clima un poco agitado que vive la interna del Frente Amplio, básicamente, y en lo que tiene que ver con el tema de las candidaturas, por este cruce entre José Mujica y Danilo Astori. Más títulos del país presentan propuesta al gobierno para reactivar las obras en vivienda. Privados son 4.000 empleos. Otros títulos del diario El País, los blancos dicen que el gobierno infla cifras de inversión en obras. Para todos los gustos, 8 canciones para dedicar en el Día del Amigo. Hoy es el Día del Amigo. Feliz día a mis amigos. Que a ver, uno dice como la canción de Roberto Carlos, tengo un millón de amigos. Acostumbramos a decir, me encontré con un amigo, estoy hablando con un amigo. Ah, el otro día me contó un amigo. Y somos, de alguna manera, proclives a llamar amigo, de pronto incluso aquel que no lo es. Porque convengamos que los amigos realmente son pocos en la vida. Son aquellos que están incondicionalmente, a sol y a sombra, que están siempre disponibles, que no nos piden nada a cambio, que han sido confidentes nuestros, que hemos compartido cosas a lo largo de muchos años de nuestras vidas. Siempre se dice, los amigos los cuento con los dedos de una mano y capaz que me sobra algún dedo. En el trayecto de la vida, incluso hay veces que tenemos que desechar amigos que creíamos que eran amigos y que nos desilusionan. O de pronto, un amigo que se siente desilusionado con nosotros y nos elimina de su lista selecta de amigos. Es una relación muy linda, muy intensa, pero que requiere de un montón de condiciones, ¿no?, para ganarse la palabra de amigo. De todas maneras, en mi caso, por suerte, tengo varios aquí en Montevideo, por supuesto, de donde soy, que tengo muchos con quienes ya he hablado, pero para todos, feliz día del amigo, más allá que para muchos dicen, no, qué día del amigo, es un tema comercial. Mis amigos los veo cuando quiero y los llamo por teléfono y les digo que los quiero, les mando un abrazo, que también es verdad. Más títulos del diario El País, batalla política contra Nacional y Peñarol para que no ocupen un lugar en el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Empresas de Estados Unidos preocupadas por las ocupaciones sindicales, informes sobre clima de inversión. Ayer estábamos leyendo la carta que los inversores que iban a construir un complejo importante en la zona de José Ignacio, cerca de la Laguna Garzón, le mandaron al intendente de Maldonado. Ayer dábamos cuenta, a través de los títulos de Internet, de esa inversión de 120 millones de dólares que se cayó por una movida activista en contra de esa construcción y además porque el senador nacionalista Luis Lacalle Pou elevó un pedido de informes a propósito de esta obra. Bueno, los inversores dicen, señores, la verdad que hemos sido objeto de una actitud hostil, mal enfocada, porque además hicieron una pegatina en José Ignacio con la imagen de una persona poco menos que poniéndola como un delincuente requerido. Los inversores dicen, no solamente fue una actitud agresiva, sino que además fue mal enfocada, porque se la agarraron con alguien que no tiene nada que ver. Pero de todas maneras, nosotros como inversores, no estamos dispuestos a enfrentar este tipo de hostilidades. El mundo es grande, lo que hemos dicho tantas veces, que por un motivo o por otro al inversor hay que cuidarlo, hay que analizarlo, que cumpla con todas las reglas, pero hay que cuidarlo porque el inversor con el dinero, si en Uruguay le ponen muchos peros, o si en Uruguay el tema conflictivo o sindical amenaza con el desarrollo productivo del proyecto, etcétera, etcétera, se van a otra parte. Y en la carta estos inversores lo dijeron claramente, el mundo es grande y el inversor cuando no siente la confianza de erradicar su dinero en algún lugar, directamente se va para otro. Hay muchos lugares en el mundo que están ávidos de recibir dinero frescos en inversión directa para la generación de puestos de trabajo en el lugar donde se llegue. Una lástima realmente la decisión de estos inversores que hacen caer. Entonces, un proyecto importante para Maldonado y aquí, hablando del clima de inversión, bueno, las empresas norteamericanas están preocupadas por las ocupaciones sindicales. En el rubro de la construcción, algunos empresarios conocidos que se han ido a invertir en otros lugares, por ejemplo, en Paraguay, y que señalan de que, bueno, en Paraguay no solamente la construcción es mucho más barata, sino que además hay un cumplimiento estricto de los plazos pactados. No es como de pronto pasa en Uruguay, utilizando más o menos palabras de ellos, ¿no? No es como en Uruguay que de repente te metes en una obra y parás no sé cuántos días porque muere un obrero de la construcción y otros no sé cuántos días porque murió otro en Artigas y paran las obras de todo el país y después tenés conflicto porque un empleado o un obrero de la construcción que de pronto lo cambian de escalafón o que lo cambian de tarea, se paraliza la obra porque el sindicato, el Zunca, está siempre presente y en definitivo vos una obra que la tenés que entregar en dos años estás de pronto tres años, más allá del tema del clima y más allá de la licencia de la construcción que son cosas aparte que corren por otro carril, pero en cuanto a la conflictividad sindical también es un elemento que se toma en cuenta a la hora de la inversión, por ejemplo, en materia de construcción, sean edificios, sean complejos de viviendas o sean oficinas. Más títulos del país con un toque personal, las marcas uruguayas compiten con gigantes del fast fashion. Nueva ley define a Israel como Estado-nación del pueblo judío. Hebreo será la única lengua oficial, allí la imagen de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Aumentan los convenios para regularizar el pago de la patente. Gabriel Neves debutó internacionalmente y fue el mejor tricolor. El once de Diego López para el debut en el clausura toma forma. ¿Por qué este año no hubo cepelios durante los feriados no laborables? La verdad que no tengo idea. Se entregaron los primeros graffiti del año, la vela puerca se quedó con dos. Hoy vence el plazo para que Uruguay firme condena a Venezuela. Cuestionamiento desde el exterior. Bueno, Watch Human Rights que ha cuestionado al Uruguay pidiéndole que tome alguna decisión y que se pronuncie en torno a lo que pasa en Venezuela. También hubo cuestionamientos al Uruguay respecto a la actitud que asumen frente a la situación que se vive en Nicaragua. Más títulos, el valor del rol paterno en la primera infancia. Fiscalizan con drones obras sin regularizar en Maldonado. Momo, el reto viral y que ya comparan con la ballena azul. Esto hay que tener cuidado, vigilancia de los padres, por favor, con los niños, los niños y las niñas o con los niñes como más les guste. Pero me refiero a todos, hombres y mujeres, pequeños, por favor, padres, madres, estén atentos a lo que hacen sus hijos en Internet. No solamente por esto que apareció ahora que parecería ser un juego perverso que puede tener algunos aspectos dañinos para los niños y las niñas, sino que además hay que estar permanentemente monitoreando lo que hacen en Internet, por donde navegan. Hoy es muy fácil el acceso a cualquier tipo de imagen o de contenido, así que hay que estar muy, muy atentos ya que además los chiquilines con dos o tres años andan volando, manejan los teléfonos mucho mejor que nosotros, con cinco o seis años ya bajan aplicaciones, instalan cosas, o sea que hay que tener, hay que ser muy vigilantes sobre los niños por la aparición de estas cosas dañinas y que, bueno, si no está la supervisión de un adulto responsable es realmente peligroso. en otros títulos del diario El País, el mercado de pases está siendo muy austero hasta el momento, en básquetbol con la pelota naranja el aurinegro también es un grande, bueno, como decíamos que vuelve Peñarol al básquetbol uruguayo. Tenfield propone un piso de 30 millones de dólares en cuanto a los derechos de televisión. En otros títulos ahora del diario La República, allí la foto del presidente Tabaré Vázquez con la diputada Daniela Paisé, la senadora Lucieto Polanski, también vemos al diputado Jorge Gandini y más sobre la derecha de la imagen a Wilson Neto, presidente del Codicen. En Uruguay hay libertades a consolidar, igualdades a alcanzar y justicia social a construir entre todos. Al conmemorar la vida de entrega de Nelson Mandela, el mejor tributo que le podemos rendir no son palabras y ceremonias, sino acciones que mejoran nuestro mundo, reflexionó ayer el presidente Vázquez en homenaje al extinto líder sudafricano. ¿Se acuerdan que hablábamos con Domingo Martín Burguenio aquí en la mañana del 11? Este joven que lidera una agrupación política que será presentada en el día de mañana y que decía justamente hoy es el cumpleaños Nelson Mandela y hacemos una breve referencia a este hombre tan líder de movimientos por los derechos humanos. Tormenta, ya dejaron varios evacuados, rutas cortadas y miles de personas sin luz. El SINAE dio a conocer anoche un informe en el cual detalla las afectaciones sufridas en todo el país por las tormentas y lluvias. Según los datos meteorológicos, bueno, aquí están los datos de las precipitaciones, pero que tiene como consecuencia esta gente evacuada, rutas cortadas y mucha gente sin luz, entre otros inconvenientes que generan las precipitaciones tan intensas. solo 2.500 productores del agro reclamaron la devolución del IVA, la cantidad de potenciales productores agropecuarios que podían beneficiarse con la devolución del IVA incluida en sus adquisiciones de gasoil alcanza el entorno de los 2.19.000, explicó Adrián Tambler que es el director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, la OPIPA. Sin embargo, utilizaron este beneficio 2.500 productores hasta el momento sin incluir los ganaderos. El sistema está funcionando perfectamente, dijo. Lenta implementación de la venta de marihuana según el ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, que aparece allí en la foto, y también del sociólogo Martín Collazo, existe un estancamiento porque la institucionalidad, más concretamente el Ministerio de Salud Pública, le ha puesto un freno al desarrollo de la ley. Allá se cumplió un año del comienzo de la venta en farmacias de cannabis recreativo. Ante esta situación, República Radio organizó un programa especial al que asistieron Julio Calzada, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, y Martín Collazo, sociólogo e integrante de este movimiento de la regularización o la legalización del cannabis. Ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas plantea un cambio legislativo siguiendo con este tema. Uno de los problemas que Uruguay tiene para insertarse en el mundo es que tiene la institucionalidad o una institucionalidad que genera una cantidad excesiva de controles. Es por esta razón que entiende que no hay que exceptuar la posibilidad de recorrer un cambio o un camino legislativo para establecer parámetros más claros en relación al cannabis medicinal. Retiran alimentos congelados por bacterias, salud pública y la intendencia de Montevideo. Alertan a la población sobre la presencia en Uruguay de alimentos asociados a un brote de listeriosis en Europa para que adopte las medidas precautorias necesarias. Son productos procedentes de Hungría fabricados desde agosto del 16 hasta junio del 18 son los lotes de maíz dulce congelado sweet corn y sweet corn kernels mix de vegetales congelados ensalada rusa chauchas y arvejas. Más títulos de la República Parque Agrícola amplía beneficios a 5 años la oficina de gestión comercial de la Unión Agrícola de Montevideo resolvió extender de 2 a 5 años el beneficio de rebaja de la tarifa que se pagará en el PA para todos los operadores y productores el PA es el parque agrícola que están concretando la firma de su precontrato en estas semanas y antes del 1 de agosto de este año. Argentinos se manifiestan en Twitter nunca más FMI cibernautas argentinos llaman a rechazar el acuerdo de préstamo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional en vísperas de que llegue al país la titular de ese organismo Cristín Lagarde hambre exclusión desocupación pérdida de soberanía eso trae el FMI escribió una de las tantas personas de este país en la red social Twitter para reprochar el pedido de 50 mil millones de dólares a ese ente tras señalar que la soberanía e independencia no se negocia ustedes recuerdan que el presidente Macri a través de su ministro de Hacienda Nicolás Duyovne negoció en el Fondo Monetario Internacional un préstamo stand-by de 50 mil millones de dólares lo que le valió una reprimenda importante al presidente Macri por parte del pueblo argentino muchos de los cuales están en contra justamente porque consideran que pedirle plata al FMI es quedar engrampado y todo esto que señalan el hambre la exclusión la desocupación la pérdida de soberanía que es todo lo que trae este organismo crediticio internacional que en muchos países ha sido una tabla de salvación un organismo al que han debido recurrir porque se necesita dinero fresco pero que también ha generado el rechazo frontal en general de los países de América Latina más allá de que en algunos casos como en Uruguay que en una época se criticaba al FMI y después se necesitó de este organismo para pedir dinero pero en definitiva hay condiciones que se negocian a la hora de pedir un préstamo que por lo general no son demasiado beneficiosas para los pueblos vamos a cerrar la lectura del diario La República Sánchez mientras el Partido Nacional hace campaña desde el 2015 el Frente Amplio aún no empezó denunciantes de corrupción sufren persecución y exclusión social en España y consiguen descifrar un enigmático papiro escrito hace 2000 años ¿Qué dice la prensa argentina? Guerra con Moyano Triaca le advierte que no hay espacio para la impunidad el ministro de trabajo arremetió contra el líder de camioneros tras las amenazas derivadas de la multa millonaria en Olivo firmaron los primeros contratos para concesionar rutas por PPP participación público-privada el dólar abre estable luego de cinco días en alza Boca, River, Independiente Racing y San Lorenzo así está el mercado de pases en la República Argentina en el día del amigo cinco canciones de los Beatles que son himno para evitar el colapso de gente hay quienes ya eligen no festejar barrio por barrio las mejores cervecerías para festejar el día del amigo y decime de qué signo sos y te diré cómo te ven tus amigos bueno en estas cosas yo soy bastante escéptico realmente de que según el signo que sos te dan un perfil de si sos buena persona o si tus amigos te quieren me parece que son cuestiones no sé entretenimientos para algunos en fútbol Messi en Ibiza de la foto en familia a encontrarse con Nadal en un boliche el día que Messi y Mascherano le exigieron compartir el poder de la selección a San Paoli como un manager inglés el poder cada vez mayor de Holland en Independiente Almeida algunos iríamos nadando a la selección tiene todo para ser un equipazo bueno Matías Almeida otrora integrante de la selección argentina el diario Clarín que después de algunos toqueteos logramos verlo porque nos abre allí páginas de advertencia de que puede haber algún virus qué sé yo bueno le dimos para adelante para atrás para arriba para abajo y aquí está la portada de este diario argentino que dice créditos a 12 y 18 meses autos guerra de tasas contra la caída de ventas y hasta un dólar especial de 22 a 25 pesos la vida en la cárcel el marginal bajo la mirada de los verdaderos presos realidad o pura ficción acuerdo con el FMI Macri convalida la sobredosis fiscal y monetaria frente a la inflación la grieta que abrió el Papa en Cambiemos tensión gremial Hugo Moyano furioso les voy a llevar a los enfermos a la puerta del ministerio selección que se dijeron los jugadores y San Paoli en la reunión clave en Bronizzi fin del misterio cuántos millones recibió Racing por Lautaro transporte público aumenta en el saldo negativo de la sube a 30 pesos pero comprar la tarjeta saldrá el doble tránsito complicado problemas para moverse en la ciudad de Buenos Aires debido a los cortes por reuniones del G20 y por último la camiseta de Boca que está de estreno al presentar su nueva indumentaria mirá Qatar Airways el sponsor del equipo de Boca mirá lo tenía no sé si es que está en el Real o en el Barcelona en uno de los dos no en el Real está Fly Emirates ¿no? bueno no la tengo clara pero líneas aéreas este de esta zona del mundo están esponsoreando a equipos de fútbol ahora el caso de Boca Juniors que tiene esta nueva marca en su pecho nos vamos al móvil vamos al móvil y después cerramos los títulos nos vamos a cerrar aquí la lectura de los títulos en internet presentó Termotanques Warner con tanques de cobre 20 años de garantía el Maldonado y Punta del Este representa y vende La Bella instalación sin cargo La Bella electricidad sanitaria pintura yeso y albañilería móvil de la mañana del 11 en vivo Marcela González con Mariano Pérez están allí estamos ah no está Laura perdón perdón Laura Fernández Marcela González anda que sé por dónde anda Marcela recorriendo por el mundo capaz que es invitada de Maclay mira lo que te digo Laura Fernández adelante estamos contigo bienvenida te decía cambio juez cambio sale González entra Fernández así fue bien buen día Marce cómo estás bien bárbaro la dinámica que tiene el móvil la dinámica que tiene el móvil hoy nos vinimos hasta el hospital de Maldonado ya estamos acá saludamos ya en este ingreso del móvil desde aquí adentro porque hace minutitos nada más comenzó una jornada muy especial en el anfiteatro del hospital de Maldonado es una jornada sobre prevención del suicidio es una de las jornadas que se han venido desarrollando durante estos días recordemos que el 17 fue el día de la prevención del suicidio que hubieron varias reuniones también hubieron varias charlas talleres trabajando en lo que tiene que ver con la prevención y hoy aquí en el anfiteatro también se está desarrollando una por eso estamos en compañía de Verónica que es licenciada en enfermería que representa en este caso el sanatorio Mautone porque es una de las instituciones que en este caso está organizando esta jornada bueno muchas gracias y buen día para todos ustedes siempre por acompañarnos muchas gracias esta actividad para nosotros es súper importante trabajamos en conjunto con otras organizaciones de salud del departamento con la departamental de salud con la organización Pérez Morat y con la ONG Resistiré y la idea es pensar y concientizarlos cuál es la importancia de los suicidios en el Uruguay estamos en las cifras más altas en Latinoamérica de suicidios en Uruguay por eso es súper importante trabajar en estos temas hablar de suicidio por eso la jornada se llama Hablemos de Suicidio para Salvar Vidas y la idea es no solamente las repercusiones que traen en la persona que sufre sino a toda su familia repercusiones de todo tipo psicológicas económicas entonces hay que trabajar en eso y hay que hablar de suicidio hicimos esta jornada integrando personal de salud psiquiatras nuestros psicólogos nuestros para que hablen y lleven a la gente ese mensaje que puedan detectar factores de riesgos o factores alarmantes que la gente puede estar desencadenando y cualquier persona se puede dar cuenta y que cuenta con ayuda el día 17 que fue el día nacional de suicidio de prevención de suicidio se largó una línea en el Ministerio de Salud Pública que próximamente lo vamos a estar publicando esta semana ya va a salir en todas las redes para que la gente pueda anotar pueda llamar a esa línea y pueda tener un escape igualmente pueden llamar a los números sanatorios que siempre estamos trabajamos 24 horas para atender esos casos esos casos requieren urgencia una persona que se intenta suicidar no es un alarma no es un llamado a atención hay que atenderlo así que estamos a las órdenes y muchas gracias a ustedes porque siempre están trabajando con nosotros en todas estas actividades siempre decimos cuando hablamos de este tipo de cosas de este tipo de temas sobre todo decimos cada vez hay más y yo siempre tengo la duda no sé si cada vez hay más o por suerte cada vez sabemos más de este tipo de temas porque me parece que hay que hablarlo antes no se hablaba hoy por hoy dentro de lo que es el anfiteatro hay muchísima gente quiere decir que la gente se está involucrando y eso me parece que es positivo sí, justamente el día de la jornada del 17 que hicimos en el Jean Clevers presentó un trabajo un sociólogo el sociólogo Pablo Haynes y nos hablaba de que incluso había un subregistro antes que ni siquiera el médico forense que era el que decía el causal de la muerte quería poner porque son personas conocidas en los pueblos chicos principalmente el interior no querían poner quién había hecho efectivamente un suicidio ahora no ahora al contrario queremos obtener esos registros trabajar en ellos ver qué pasó cuáles fueron los causales me parece que entonces ahora los números que tenemos oficiales digamos están un poco mejor que otros años estamos a nivel nacional en una cifra de 680 casi 700 suicidios el año pasado fue un poco más o sea que venimos lentamente bajando el número y para este tipo de jornadas en este caso bueno son varias las instituciones y están trabajando decías tú codo a codo con Resistiré que es una ONG nueva dentro de todo y que ha hincado el diente justamente en este tema sí en la cabeza de Jaraby Roy que es una maestra escritora muy conocida de Piriápolis de la gente de ahí ella le tocó sufrir en carne propia el suicidio de su nieta y lo tomó como propio el tema y la campaña y trabaja ferventemente en este tema se reúne con gente en Piriápolis se reúne acá vimos que necesitaba apoyo para hacerlo un poco más difundir a nivel departamental y por eso estamos apoyándola ella sí viene hace tiempo trabajando en estas actividades me parece que es súper importante prolongarlas y que no queden en la actividad del día sino que durante el año se continúen haciendo otras actividades Verónica muchísimas gracias por este ratito charlar gracias a ustedes muchas gracias Marcelo nosotros nos vamos a quedar un ratito más por aquí por el hospital en esta jornada y después seguiremos camino porque hay varias cosas para mostrarte en el móvil del día de hoy perfecto Laura muchas gracias por este aporte en vivo estaremos con ustedes dentro de un ratito nos está llamando mucha gente para preguntarnos por el paro de primaria de hoy primero que no hay paro punto número uno punto número dos hay programado un paro pero para el miércoles de la semana que viene es decir para el 25 de julio pero en una reunión mantenida en el día de ayer y ya podemos visualizar la noticia hubo un cambio de táctica la mayoría moderada de la central sindical del PIT CNT entendió ayer que el paro general de 24 horas puede esperar y por 32 votos a favor y 19 en contra y dos abstenciones logró que en vez del 25 de julio la medida se toma el 22 de agosto para así concentrar su atención en las próximas semanas en la complicada ronda de consejo de salarios del sector privado así que aquí está la noticia de el pase de esta medida de paro esta medida de lucha que va a ser el 22 de agosto porque consideran que es el mejor momento táctico vamos a ver cómo cotizan las principales monedas presenta florida 898 café bistro un lugar de encuentro para disfrutar de un té por la tarde o una deliciosa cena florida 898 café bistro dólar en pizarras 30 con 50 y 31 con 90 el dólar y bro 30 con 89 y 31 con 50 el euro 34 con 66 y 38 con 21 el peso argentino 0.75 y 1.45 y el real 7 con 64 y 8 con 64 compra y venta respectivamente la unidad indexada 3 con 91 45 presentó florida 898 café bistro un espacio para pasar un buen momento en familia con amigos o en su reunión de trabajo florida 898 café bistro les proponemos hacer una pausa después de ella tenemos mucho material invitados y más información desde nuestro móvil de exteriores ya volvemos 기�ristos num bol ¡Gracias!